Hola, hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy, muy bien. ¿Y qué creen? Hoy vamos a abrir la Woof Pack, aquí ya con la Cookie. Como verán, aquí está la Cookie, sana y salva, ya dada de alta. Chéquense, ahí está mi niña y está al lado de la Woof Pack. Vamos a abrirla. ¡Guau! ¡Qué viene, mami! Él es Coco, vea, todavía sales, Cookie. Aquí, ahí está el Coco con la Cookie. Él se parece mucho a mi proyecto de al lado, el Coco. La verdad es que son igualitos. Y tenemos también nuestra tarjetita de Woof Pack, por si quieren ustedes participar para ganarse una cajita. Enzo quiere decir que, por ejemplo, a Coco puede ser que esta cajita le salió gratis o le dieron una extra, así como yo hice, para el sorteo. Y ahora sí, vamos a ir a la cajita a ver qué es lo que viene. ¡Mira! ¿Qué es, mamá? ¿Qué es? Es un muñequito de tela. Aquí, esto de aquí en me... esto es pelota. Chéquense. ¡Guau! ¡Muchas gracias, Dog Gift! Este juguete elaborado con base de pelota Kong, súper resistente. El arte está hecho con trapillado, reciclado, tejido a mano. ¡Guau! O sea, tela reciclada, súper padre. Y un Kong, corazón está bien duro. Ahí está, mamá. Ah, es que como estoy con una mano, él te va a tardar más. Vamos a ver este. ¡Guau! ¡Mira una bandana! ¡Oh! ¡Qué bello! Trae su tanque de oxígeno y su mascarilla. ¡Mira, está súper padre! ¡Guau! ¡Muchas gracias! ¡Miren! Y dice cookie, debajo del mar. ¡Guau! Esta es... No dice de quién es. No dice de quién es, pero está súper padre. Muchas, muchas gracias. Y de ahí... ¡Ah! Tenemos premios. ¡Guau! ¡Guau! Para galletas con cítricos, con avena. Ya viste, en forma de pescadito. Ahorita los voy a abrir para que los vean. Vienen huesitos deshidratados de pollo. ¡Mira! De pollo. ¿A ti te gusta el pollo? Vamos a ver qué más viene. Y vienen bolsitas. Estas son bolsitas para los huesitos o los rollitos donde ustedes lleven bolsas. Estas son. Y vienen dos. Nos tocaron dos cookies, ya viste. Para cuando vayamos a caminar. Es todo lo que viene en esta cajita. Vamos ahora a abrir. Me voy a acomodar aquí. Se ve. Creo que sí se ven. Sí se ven. Los huesitos. ¡Guau! Chéquense nada más el hueso deshidratado. Con especias y toda la cosa. Te lo dejo aquí. Y ahora vamos a ver los pececitos. Ay, perdón. Te lo estoy tirando ahí encima. Perdóname. Y no vas a ensuciar a Coco. Ay, saqué una mitad de pez. ¡Oh! Vean nada más el pececito. ¡Guau! ¡Miam, miam, miam, miam! ¡Miam, miam, miam, miam! ¿Te lo comes? ¿Ves? ¡Guau! ¡Muchísimas gracias Doggift! Y también gracias a Magoombos. Aquí está. ¿De dónde es la cajita? ¡No! ¿Cómo crees que vas a hacer eso? Andale. Ya lo va a esconder. Todavía no se lo come. Eso hace cuando no come las cosas. Las esconde. ¿Ya vieron? Vale. Entonces aprovechamos para ponerle... ¿De qué látelo? ¡Uy! A ver así. ¡Ja, ja! Sí parecen sus tanques de oxígeno. Y bueno, mientras ella lo esconde, yo los dejo. Eso es lo que venía en la Woof Pack del mes de julio. Yo sé que es agosto ya. Pero, este, con lo de la superación y demás, ya no... Pues no, no la abrí. ¡Uh! ¡Oh! Aquí está el Kong. ¿Ya vieron? ¡Oh! Es una pelota. ¡Mira, Kuki! ¡Uh! ¡Mira! Ahorita está con el pollo deshidratado. Este sí... Sí te lo vas a comer, ¿verdad? Ahorita. Nada más que es medio tímida. Como les he dicho ante cámara, es medio tímida. Entonces, bueno... ¡Uh! Ya checaron. No puedo volver a poner. ¡Órale! Muchísimas gracias. ¡Wow! ¡Wow! Creo que esto es más para mí, para poder hacerlo, que para ti. ¡Wow! Digo, sí, sí creo que lo juegue. Les digo, ahorita agarra sus muñecos para llevárselos a su cama. Tengo aquí. ¡Wow! Y bueno, despídete y diles gracias. ¡Adiós! ¡Hey! ¿Cómo están? Vean nada más los chayotitos que estaban acá arriba, ya del peso. Vean, ya están allá abajo. Acá están los otros chiquitos que se les había... les había dicho. Ahí hay otro. Luego, siempre se me perdía uno. Ahí está. Chéquense nada más. Es ese chayotito. Así son los de aquí. No son tan espinudos, son así, con poquita espina. Son como chayotes dulcecillos. Ahí... Hay otros, pero déjenlos encuentro. Ahí la llevamos con los chayotes. Este año sí se dieron bastantes. Creo. Ah, sí. Allá hay otro. Ahí se alcanza. A ver. Chéquense. Y ahí vienen las florecitas. Es porque van a venir ahí más chayotes. Pero miren. Ese también está. ¡Wow! Y duraznos. Por ahí andan también los duraznillos. Vean aquí. Se cayó uno. Este sí está bien. Es que luego están todos picados por los pajaritos. Ahí hay otro, pero todavía no está. Miren. Acá hay otro arriba. ¿Ya vieron? Ese de ahí. Miren. Acá está otro. Ahí va. Ahora sí. Ahora sí va a haber bastantes cosas. Y pues bueno. Eso sería todo por el video de hoy. Que fue así como raro porque apenas estaba viendo a la Kuki. A ver qué tal qué tal este estaba. Cómo está. Ya va. Ya está bien. Ya va bien. Entonces pues nos vemos en otro video. Yo les seguiré manteniendo cómo anda la niña. Y nos vemos en otro videito. Cuídense mucho. Bye. 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 Gracias.